José Rivero es psicólogo, es terapeuta de niños, adolescentes y adultos, experta en duelo migratorio y justamente sobre eso vamos a hablar. El duelo migratorio, contextualización de lo que significa migrar. ¿Cómo estás, Meuri? Bienvenida. Muchísimas gracias, Gladys. Muchísimas gracias por el espacio y por abordar este tema tan importante y significativo desde hace bastantes años para nosotros los venezolanos. Sí, algo inédito en un pasado reciente, pero que bueno, ya somos más de 7 millones que estamos repartidos por el mundo y con lo que implica, por supuesto, no solo el tener que tomar una decisión tan difícil, dejar tu tierra, sino además la separación y la distancia que duele, por supuesto, cuando además se queda la familia fracturada, pues una parte en Venezuela y la otra fuera y hasta dentro de ese núcleo, por diferentes, como decía antes, por diferentes partes del planeta, está absolutamente disgregada. Eso ya es para un duelo constante, salvo que se resignifique y ahí la pregunta contigo de qué manera se puede abordar. Fíjate, Gladys, efectivamente esa es nuestra realidad. De hecho, tenemos familias en la actualidad que para pensar en una reunificación familiar es complejo porque tenemos un miembro de la familia, por ejemplo, en cada continente, ¿no? Y bueno, la vida se construye en un espacio distinto. Entonces sí hay que resignificar y resignificar en un contexto donde desde el punto de vista incluso hasta histórico y antropológico nos ha costado un poco porque no teníamos una cultura migratoria y no teníamos una cultura migratoria porque históricamente fuimos un país receptor. Yo siempre le digo a la gente, no te culpabilices tanto que yo no he leído en ningún libro de historia donde digan que Huaycaipuro y Chacao salieron de aquí a buscar algo afuera. Por eso es que no estás acostumbrado, ¿no? Fuimos un país receptor desde el principio de los tiempos, ¿no? Y luego cuando avanzamos, el mestizaje y todo esto, igual fuimos receptores porque recibimos de esos otros lugares a las personas que venían huyendo de situaciones de guerra, de situaciones complejas. Entonces estamos acostumbrados a ser el anfitrión y no a ser el invitado. Y eso ya desde allí empieza a cómo nos vamos a adaptar. Una manera de resignificar es un poquito recordar todas esas veces que abrazamos a ese otro cuando lo recibimos. A ese amigo que sabíamos que venía de otro lugar, a ese amigo que le dimos la bienvenida y entonces entender que ahora estamos del otro lado. Una manera de resignificar es darnos la oportunidad de conocer, no solamente quedarnos en la angustia de lo que se dejó atrás, que es súper significativo, sino conectarnos con las opciones que hay para nosotros y para los nuestros en el nuevo espacio. Va a ser difícil poder adaptarte a un nuevo lugar si tu mente está en un lugar distinto donde está tu cuerpo. Necesitamos que el alma y el cuerpo estén en el mismo sitio para que puedas armonizar y para que puedas estar en bienestar, en el lugar donde estás. Que básicamente es el principio por el que todo el mundo migra. La gente migra y como especie, ojo, no solamente los humanos, hasta los animalitos, migran por bienestar, por espacios que le generen la supervivencia. En nuestro caso, por espacios que nos den o nos permitan o nos ofrezcan bienestar y calidad de vida, pero sobre todo esperanza. Entonces tenemos que conectarnos con la esperanza de ese lugar al que fuimos y con ese proyecto que tenemos a ese lugar al que nos fuimos. Si la mente se nos queda en el lugar que dejamos, difícilmente vamos a tener una adaptación sana. Ojo, en un principio va a ser picadito, ¿no? En un principio vamos a tener un pedacito de alma por allá y un pedacito de alma por acá. Claro, es natural. ¿Y por cuánto tiempo debe más o menos durar ese allá y acá? Porque siempre va a haber un allá y un acá, por supuesto, pero ya es distinta. Es una parada distinta y desde donde estés siempre vas a buscar. Bueno, es mi caso que esté allá o esté acá, pues procuro siempre dar lo mejor de mí para la Venezuela que quiero con el resto construir. Y es como un propósito de vida. Entonces a mí eso es como un motor, donde esté, ¿no? Más allá de donde esté, donde esté parada en ese momento. Y digo, bueno, pero igual, esté aquí o esté allá, ese es mi propósito, uno de mis propósitos de vida. Entonces es motor. Claro, eso es una manera hermosa de resignificarlo. Donde quiera que esté, voy a dar lo mejor y voy a decir de dónde vengo y quién soy porque es lo que le quiero entregar a mi país, lo que le quiero dar a mi gente. Pero ese tiempo, fíjate, puede estar en un lapso y pasa por distintas etapas, de seis meses a un año aproximadamente, es lo que hemos visto. Al principio se está muy en lo que fue o en el país que dejé. Luego ya empieza a haber un mayor equilibrio hasta el punto en el que realmente no es que se olvida por completo, sino que entra en funcionamiento la añoranza. Sí, que es aquel recuerdo por aquel país que no importa, la gente puede volver, pero jamás vas a volver al país al que dejaste. Nunca. Así retornes, pero no va a ser el mismo sitio porque todo está en movimiento. Entonces hay una frase que alguna vez leí y bueno, desde los filósofos, ¿no? Tales de Mileto decía, aunque te vayas en el mismo río, jamás seré el mismo, porque ni tú eres el mismo, ni el río es el mismo, porque ya el agua ha fluido, ¿no? Entonces, básicamente, aunque vuelvas no va a ser el mismo país, va a haber cambios hasta en tu gente significativa. Entonces, aprender a fluir, aprender a vivir con el cambio, es una de las cosas más difíciles y ese proceso puede demorar ese tiempo si lo estás haciendo de forma sana. Ahora, si al país a donde vas te encierras en una crisálida, no te das la oportunidad de conocer a la gente que ahora es tu entorno, no generas redes de apoyo, eso puede prolongarse durante años y puedes volverte básicamente un eterno extranjero, pero eterno, en el país donde llegaste y jamás pasar por aquello que te dicen a veces personas que tienen años en Venezuela, que te dicen, yo soy más venezolano que tú, porque yo migré hace 50 años y tú tienes 41, ¿ves? Nunca vamos a llegar a ese punto si no hacemos ese proceso de darnos la oportunidad de conectarnos con el nuevo espacio. Y abrazar ese nuevo país, porque sin duda también ya pasa a ser de tu vida, o sea, y tú de ese país, si pasas 20, 30 años, muchas veces eso, la suma da más fuera que en el país de origen. Eso le ha pasado a un gentío, que a lo mejor fueron solamente 15 años y el resto lo ha vivido en otro país, entonces cuando dices, bueno, ¿de dónde eres? Sí, tu lugar de origen, por ejemplo Venezuela, la conexión que se mantiene, pero también el otro, ya es un país que te representa, que te identifica, o debería ser así, cuando no es así que debe ser la persona. Ahí la pregunta, porque no siempre ese país te acoge por múltiples razones, no te identificas con su cultura, no resuenas con su gente, no consigues pues la oportunidad de trabajo, las facilidades que tú pensaste y vas a tener en ese país, a lo mejor las tiene otro. En ese caso, ¿qué debe considerar la persona? ¿Y en cuánto tiempo más o menos también evaluar eso? Fíjate Gladys, ahí siempre se sugiere hacer un proceso de inteligencia migratoria, es decir, acudir con un especialista y evaluar, porque quizás no fuiste deficiente en la elección del espacio, o te dejaste llevar, que pasa mucho lo que aquí llamamos pagar la novatada, ¿no? Si a 10 personas le fue bien en un sitio, entonces yo también me voy para allá, pero sin tomar en consideración elementos importantes como las oportunidades de estudio o de empleo. Si se migra en pareja, debe haber igualdad de oportunidades para ambos miembros de la pareja. O sea, son varios elementos que se deben considerar al momento de hacer una migración. Nunca te cierres, puedes volver al país de donde partiste, puedes remigrar, puedes planificar desde tu país de origen una remigración, o puedes desde el país donde estás planificar una migración para otro país, algunos de mis pacientes lo han hecho, y luego de hacer ese proceso pues de perdonarse por haberse equivocado o por haber seguido sin haber evaluado, pues van a otro país y definitivamente se parece mucho más a lo que estaban buscando, ¿sí? Todo eso es válido porque es un proceso de encontrarse, pero para eso la gente tiene que también pasar por un proceso muy personal y que es algo de lo que se habla mucho y es el amor propio, ¿sí? La valoración y desmontar además miedos como por ejemplo el miedo al fracaso porque hay gente por miedo al fracaso que se niega, ¿sabes? A considerar un cambio, a soltar y bueno, ya replanteárselo sin ningún tipo de malestar porque al final es parte de la vida y el aprendizaje, ¿no? A veces algunos, como digo yo, algunos posgrados son más caros que otros porque implica un país a otro, etcétera, pero es aprendizaje. Y pasas trabajo, muchas veces hay gente que se queda en un país pasando trabajo sin oportunidades, habiendo otros espacios donde sí van a tener oportunidades, pero no lo hacen por el tema de no contactar con la idea del fracaso sin entender que no se trata de un fracaso como lo están viendo, sino posiblemente de un error y todo error es error porque tiene una forma de repararse. Entonces hay una oportunidad. Yo creo que el fracaso es cuando no se aprende, eso sí es un fracaso. Totalmente, totalmente y ahí es donde tenemos que buscarle el sentido a la vida, sí mi sentido de vida, sí mi propósito de vida es generarme bienestar, ¿qué voy a hacer llevando como decían las abuelas golpe y porrazo en el mismo sitio? Me muevo porque para eso la vida está llena de oportunidades, pero muchas veces las convertimos en, digamos, una ausencia de oportunidades porque nos empeñamos en un lugar por no decir me equivoqué o este no era el sitio. Es preferible disfrutar de aquello que llamamos resiliencia y construir tu vida en un espacio distinto donde sí puedas cumplir aquellos propósitos por los cuales emigraste, que ahí sí te estarías traicionando. Si tú emigraste con la finalidad de mejorar, de surgir, de crecer, de sentirte bien y eso no lo estás logrando, entonces bien puedes pensar en la posibilidad de remigrar, claro, planificadamente, estudiadamente, preparándote para luego resignificar esto de la migración como una opción para el bienestar. Pero además y ya para terminar, Meuris, tú estás hablando de la migración per se, lo que significa, pero es que es migrar de ideas, migrar de situaciones, porque en el mismo país, en Venezuela, hay gente que está anclada en el pasado, por ejemplo, en esa nostalgia que mencionabas, la melancolía de lo que fue, que en algún momento, bueno, muchos pudimos disfrutar de una Venezuela distinta, que nos dio incluso las oportunidades para crecer, para planificar, para desarrollarnos y no es el caso de muchos hoy, pero incluso tú escuchas a algunos que están en ese pasado lamentándose de todo lo que se ha perdido y al final también es una migración de idea, de comportamiento, de actitud para abordar con lo que hay de la mejor forma la situación y ver cómo logras cambiarla desde la base de cada uno de nosotros y como colectivo. Totalmente, la flexibilidad es la herramienta básica que necesitamos para la vida. Si nos quedamos rígidos en un punto, es muy probable que nos estemos negando la posibilidad de crecer y evolucionar. Yo creo que el mejor ejemplo que hay de eso nos lo da la propia naturaleza. El bambú ¿por qué no se quiebra? Porque es flexible. Cuando vienen las grandes tormentas tiene la capacidad de bambolearse con el aire. Por eso, aunque tiene unas raíces muy profundas, no se quiebra mientras otros árboles profundamente rígidos, igualmente de raíces profundas, ante la misma situación se parten porque no hay manera por la rigidez que contienen. Entonces, ser flexibles y ver las posibilidades y eso, migrar de idea, poder flexibilizar el pensamiento, poder entender que la evolución implica cambio. No hay evolución estatal. Así es. Con eso ya te despedimos con esa reflexión de, bueno, que nos llevemos para la casa como tarea además para dar la vuelta y entender y sobre todo poner en práctica a Meuri. Gracias por estar con nosotros. Meuri José Rivero, psicólogo, terapeuta de niños, adolescentes y adultos, experta en duelo migratorio, de lo cual hemos estado hablando en estos minutos. Una vez más, gracias Meuri, feliz tarde para ti. Gracias Gladys, feliz tarde para ti y todo a todos. Gracias.